Ya te ha muerto mi abuelo, ya te ha muerto mi abuelo, ahora falta mi abuelo, ahora falta mi abuelo. ¡Una bulla para Juaneco! ¡Una bulla para Juaneco! Queremos agradecer a todos ustedes porque realmente tienen un hermoso pulmón para estar gritando desde el medio de Ligas de Sabores. Gracias Mosquezán, disfrutamos su cervecita, gracias a Cerveza Cristal, gracias a las cámaras y televisión de Mosquezán, gracias a todos ustedes, sobre todo ellos, gracias a Dios que nos ha permitido estar en medio de ustedes. Seguimos compartiendo, seguimos disfrutando con la gente de Juan Perú, que nos olvidemos un poquito de retomado de la guitarra para Juan Perú. Más retomado con cola a la guitarra y Juan Perú, un abrazo para la gente de Juan Perú. Es la nietzsche en medio de Luis, la nietzsche también si no sabe nada. ¿Quienes son más obedientes los hombres o las mujeres? Dios conmigo no escuchaba nada, yo bien lo diga... ¡Un tibio los hombres fieles! Capita, ven que por acá son todos hombres fieles. Pero ¿sabes por qué son fieles? ¿Por qué? Porque no tienen mujeres. ¿Sabes por qué son fieles de las mujeres? ¿Por qué? Porque no salen de su casa. Ok, vamos a hablar. Vamos a hablar. Aquí está. Pero hoy día ha salido. Con permiso médico, con permiso médico. Vamos a hablar. Vamos a hablar. 46 años de música. Desde la hermosa selva. Jugando a Perú. Con el cariño tremendo. Bestejando nuestro 991 aniversario. Maestro. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¡Bienito! ¡Aquí vean las chicas! ¡Aquí vean las chicas! ¡Aquí vean las playas! ¡Si hay gel! ¡Hay playa! ¡Aquí vean las playas! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ver a las chicas! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a bañar! ¡Aquí vean las rayas! ¡Aquí vean las rayas! ¡No sé! ¡Cuidado el tigurón! ¡Más en la playa! ¡Sí! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Dale, Juaneco! ¡Vamos, Cecilia! 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 Gracias.